No nos parece mal que hay desplazada o una semana budista o una semana intrudida. Lo que nos parece mal es que otros creyentes y otros ateos no podamos resolverlos hacer libertad. No es una manifestación. Pero no crees como la de crías. No es una manifestación. Con toda la polémica, hoy va a haber una manifestación. Nunca se sabe por qué es cierto y por qué hay polémica. No hay... 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 ¡Más cultura! ¡Más cultura! ¡Más cultura! ¡Nibertad! 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 ¡Cuidado con las carteras, se viene el papa! 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 ¡Libertad! 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 ¡Libertad!